Proveeduría maquilador sigue siendo el gran entidad de mercado. La concentración de poder de mercado en México. La transparencia gubernamental continúa. No es nada personal. Nada personal. Son Solo Negocios. Solo Negocios Radio. Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com Diagonal Solonegocios.mx Arroba Solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son Solo Negocios. Bienvenidos al programa. Mi nombre es Adriana Pará. Y pues, ya sabéis. Usted está silenciado. Claro. O reactivar su sonido presionando asterisco 6. Recuerden que también pueden escuchar a través de las antes de radio unificada en las noticias en el 1300 de año. Si tienen alguna pregunta o comentario, pueden contactarnos en Sabina. El teléfono es 6656-613-1113 o enviar un mensaje al 656-609-0690. Y en Sabina nos acompaña nuestro compañero Arturo Galata, que está frente a los controles. Y pues, como todos los jueves, este espacio ha sido proporcionado por el licenciado Alejandro Sandoval, en donde nos permite hacerles llegar a todos ustedes la información que UPEC Porter tiene para ustedes en cuanto a capacitaciones, talleres, y de los discursos que ofrecemos cada una de las organizaciones que lo integramos. Con esto, bueno, el fin, bueno, de promocionar de las vocaciones en las ciencias y las tecnologías, promover las competencias digitales, así, en nuestros niños y jóvenes, a través de toda esta oferta académica que tenemos aquí en Isla Campeo. Y el día de hoy tenemos el gusto de que nos acompaña el licenciado Juan Fernando Lía Bolívar. Él representa al Centro de Estudios Industria 450. Es el coordinador académico de esta asociación. El licenciado, pues, es licenciado en Educación por la Universidad Autónoma de Ciudad Suárez. Cuenta con una maestría en Insección Educativa por parte de la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua, Tampi, Ciudad Suárez. Cuenta con cursos de certificación y competencias laborales, como es la impartición de cursos de formación de capital humano y en evaluación de competencias con base en estándares de competencia. También, pues, estuvo tomando algunos cursos de robótica y automatismos industriales por parte de la Universidad Pontificia de Calamanta, España. Y, pues, ha sido un pilar en esta asociación y pasando talleres de robótica tanto a maestros como a alumnos. Bienvenido, licenciado Fernando Lira. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, por volver a participar en este espacio que es proporcionado para las asociaciones o instituciones educativas que se enfocan en el área tecnológica de Ciencia Cuárez. Espero que en este tiempo, en este jueves, sea de gran importancia para jovencitos, jovencitas y algunos centros educativos interesados por juntar la tecnología a su área de trabajo. Sí. Licenciado, pues, si quisiera presentar a nuestro público, a los radioestrutos, ¿qué es el Centro de Estudios Industria 400C? El Centro de Industria 400C es una asociación civil que empezó a trabajar ya casi ya sus diez añitos en el 2001 como robótica educativa, parte de una edición de una empresa la cual se enfocaba a lo que eran las clases para los pequeñines en primaria y preescolar. Se enfocaba en atraer la tecnología y que los pequeñines fueran conociendo y aprendiendo lo que eran las partes o son las partes tecnológicas de alguna máquina. Conforme se fue viendo el interés por parte de la sociedad, de las instituciones educativas y de las empresas, se optó por hacerse una asociación civil. Ya tiene sus, cabida para sus tres añitos, la AC, la cual, pues, tiene los mismos pilares que es capacitar a todo aquel profesor o profesionista o un centro educativo que esté interesado en tener un laboratorio de robótica porque nosotros, en nuestros tiempos, se nos hacía muy complicado que contáramos con un centro educativo, pero en sí, el saber o el tener estos materiales facilita mucho. La asociación civil cuenta con distintos niveles para que los pequeñines y pequeñinas puedan trabajar desde preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y universidad y estamos ubicados en la plaza Oscaret, avenida Tecnológico y Morelia. Los cursos que se ofrecen en el centro de estudios de industria 4.0 están enfocados en la modalidad de educación de Steam. ¿Qué es la educación de Steam? Sí, claro, la educación de Steam tiene sus siglas en inglés, lo cual lo producimos viene siendo ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Entonces, anclado allí, se utiliza también el término o la especialidad de arte. Esta función de Steam ya tiene sus años también, empezó en los 80, pero agarró fuerzas en el 2010, lo cual es un método de enseñanza que el centro educativo o las instituciones optan a trabajar con la función de estar promoviendo las tecnologías o las actividades de ingeniería en los pequeñines, resolver problemas reales con material didáctico, estar utilizando las matemáticas, al igual que la ingeniería. ¿Pero cómo está ahí la ingeniería? ¿A qué se refiere? Pues que el infante conozca las distintas ramas o áreas que existen en la ingeniería, porque siempre está... no se sabe en qué momento el infante le tiene miedo a las palabras matemáticas, y mucho más a la palabra de ingeniería. Llega un momento en que dejamos de interesarnos en esta rama profesional por temor a las matemáticas. Y Steam viene siendo una metodología en la cual promueve las actividades matemáticas o cognitivas en cuestión de resolución de problemas con algún material didáctico que en este caso las opta o adoptó más bien bótica educativa, que viene siendo la recolección de... es un kit y se le pide al pequeñín que vaya recolectando las piezas, las acomode por color, por tamaño, por figura, y así puede identificar primeramente visual las piezas, ya después empezamos a ver los números, los números y empezamos poco a poco a meter fórmulas matemáticas y esto lo que por una parte es el Steam. Después está lo de la tecnología, que ya la tecnología básicamente ya la computadora la dejamos un poco atrás en cuestión de que no nos enfocamos o este no se enfoca tanto a mira, este es un monitor, este es un CPU, ya ni existe el rato, ni el teclado, ¿verdad?, para los pequeñines todo es con su dedito y nos enfocamos más programación, la tecnología en función a la programación, que ya dependiendo de la edad se van viendo distintos programas, de escalera, de escritos, y por último lo que viene siendo la ciencia, que en la asociación civil se opta como aprendizaje basado en problemas, que viene siendo la construcción de algún planteamiento de alguna naturaleza y pues enfocar, decirles a los peques que cuiden el medio ambiente, la reciclaje y toda esta función. Así es como la maneja Steam, la asociación civil, claro que ya dependiendo del centro educativo, pues agarra o ancla más una especialidad que otra, pero sí ya tiene años, y más aquí es en México, en Ciudad Juárez tiene poquitos, en 2010. Entonces, pues sí, se puede decir que el centro de estudios Inglaterra 4.0 pues tiene toda una experiencia de ya más de 10 años, de que inició con estos equipos educativos de robótica. Sí, claro. Si nos enfocamos a la palabra Steam, pues Steam viene de estar registrado para lo que es otra marca de otro instituto de robótica. Nosotros, lo que viene siendo robótica educativa o la asociación civil, lo agarró en el nombre, pero ya traía estas actividades, ya traía lo que era el trabajo en equipo, lo que traía la ciencia, lo que traía el arte, lo que traía las matemáticas. Se estuvo trabajando con esta metodología sin saber tal cual que, ah, mira, Steam se trabaja de estas cuatro formas, la asociación, la orgánica educativa siempre ha trabajado así, y si se puede decir tal cual, sí ha sido pionero, ya que ahora los alumnos que tuvo un servidor y ahorita ya están gustando la universidad, hay un alumno que es ahora instructor de robótica, y es algo muy padre, tanto como asociación, en que todavía sigan interesados los exalumnos en formar parte y apoyar a la sociedad, porque qué más reflejó o qué buen resultado se ve de una asociación que los propios beneficiarios estén interesados en apoyar a lo que fue una vez su instituto. Ok, vamos a corte un deseado y regresamos en un par de minutos. Regresamos, no se vaya, continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Son las cuatro con catorce minutos. Radio Mexicana, nuestras noticias, información contundente. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. Me llamo Ana, nací en Mazatlán, Sinaloa, pero me vine a Guadalajara a estudiar y ahora trabajo en una empresa de tecnología. Lo más difícil fue adaptarme al transporte público y a conocer la ciudad. Y lo mejor es la vida cultural y las tortas ahogadas. El mejor lugar para vivir es donde nos podamos desarrollar profesionalmente. México es un país de origen, tránsito, destino y retorno de personas migrantes. Migrar es humano. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo. El Senado de la República convoca al premio al mérito literario Rosario Castellanos. Las propuestas deben hacerlas instituciones y organizaciones reconocidas en el ámbito de las letras. Hasta el 31 de julio de 2022. Pueden postular a escritoras y escritores destacados con obra escrita en español o en alguna lengua originaria de América Latina. Consulta las bases de la convocatoria en www.senado.gov.mx El Senado de la República Sexagésima quinta legislatura. Los indios de Juárez están a un paso de los play-offs y este jueves y viernes reciben a los Soledio Ginaga ¡Mes Paul! Sigue las emociones del Rey de los Deportes a través de Radio Mexicana Nuestra Noticia 1300 AM con la crónica más dinámica y profesional del Estado en las voces de Alfonso Lanzagorta y Sammy Fuentes Soledio Ginaga contra Indios de Juárez Jueves y Viernes 7.30 de la tarde ¡Y va por Juárez! Radio Mexicana Nuestras Noticias Comunicación Continua Continuamos en Solo Negocios Radio Son cuatro presenciales que esperemos de aproximadamente con las medidas adecuadas de salud poderlo implementar y ahorita nada más estamos trabajando virtualmente o en el centro de la asociación individualmente todos los roles ya lo tienen que hacer un pequeñín pero las actividades, las dinámicas como es una energía en marcha al robot tratamos de que no sea nada más competir por mírame, yo soy el que gana aquí soy el que siempre gana, ¿no? sino tratamos que las competencias sean resultado de modificaciones de errores y pues temas de entretenimiento Sí, bueno, ya regresamos al aire ya nuestros vallestes ya no están aquí al pendiente, ¿verdad? de lo que comenta le preguntaba hace un momento de eso, de qué manera los van con los robots Sí, claro, les comentaba que originalmente son cuatro cuatro roles lo que viene siendo el trabajo presencial trabajo en equipo que RoboE tiene muy acuñado la función de los valores eso es muy padre porque el que trabajemos con tecnología trabajemos con programación trabajemos con material tal cual frío no tiene que reflejar en la personalidad del alumno y mucho menos del instructor al contrario RoboE trabaja en lo que viene siendo la unión de equipos y se le da a cada participante un rol que viene siendo el de almacenista el de constructor el de diseñador y el líder los nombres tal cual esos tías que vienen por parte de la metodología un poco muy profesionales, ¿verdad? pero le gustan los pequeñines por el trabajo que a lo mejor realizan sus papás dependiendo del rol la actividad va a estar realizando el alumno por por lo que viene siendo la sesión de de decidir lo que viene siendo el rol del almacenista él es el que administra lo que son las partes el del constructor va realizando el armado él le va indicando al almacenista oye, pásame una placa, pásame un motor pásame un segundo motor que el almacenista tiene su área de trabajo y se la va a pasar se la va a pasar el diseñador verifica que lo que esté en el papel o sea el manual se lo vaya 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 de acuerdo a los pasos construyendo bien el el que quiere decir que el constructor no no tiene a la mano el manual el que viene siendo el diseñador le va diciendo el motor va arriba de la placa el sensor va arriba del servomotor a la izquierda no a la derecha no abajo o sea es la la comunicación la estructura de palabras la estructura de instrucciones a una corte las habilidades que se van desarrollando son tanto de comunicación de organización trabajo colaborativo sí esa es la la metodología ahora un trabajo colaborativo es el que debe influir el líder ese es el rol más difícil en el equipo porque el líder tiene que tener en cuenta de que de que las instrucciones para su compañerita o compañerito no son tan claras para la que está construyendo y tiene que dialogar y estar ayudando al constructor y al diseñador para que pueda explicar y al final él es el que va a poner la programación líder también como programador y eso viene siendo los cuatro los cuatro roles ahora cuando lo ponemos en masa el robot eso sí ya viene siendo del instructor o la instructora que pase uno o pase el equipo a poner en masa su armado pero como dijo usted todas todas estas funciones desarrollo de 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 acciones están detrás de estas palabras de de estos de estos estos roles y ahorita pues tratamos de que de que se esté llevando a cabo pero con las medidas de seguridad o el trabajo está complicado tratamos de explicarle al pequeño en ciertos armados que simplemente vea el armado final ya viste el armado final vamos a tratar de llegar a ese armado final tratando de de que él vea lo que viene siendo la la lógica en algo en el comodo de piezas la la dimensión de material lo que viene siendo su estructura de cómo acomodar el material porque nosotros no vemos cómo tiene el material no podemos asomarnos a la cámara y decirle como a tu cámara para ver para ver picar no simplemente confiamos en lo que viene siendo la palabra del pequeño y se va a ver el resultado conforme vaya construyendo los armados pero originalmente es la metodología robo y profesor si nos puede platicar se ha estado trabajando en estos tiempos de pandemia porque ahorita nos explica estas habilidades que se desarrollan en el trabajo en las clases especiales cuando un equipo de niños son los que se encargan de armar el robot pero ahora con la pandemia cómo se ha estado trabajando en la situación ahora está su cuestión hay cosas muy padres la primera es que anteriormente nosotros trabajábamos con los pequeñines de vez en cuando nos topamos a mami papi o tutor y nos explican a quien le está haciendo esto que yo y ahora lo que viene siendo una ventaja es que vemos que papi mami o tutor o hasta un hermanito o una hermanita se ponen a ayudarle al beneficiario al niño que está inscrito porque obviamente como está está en su casa la asociación si hay otro niño en el momento y quiere participar ancla no hay problema y eso ha beneficiado mucho lo que viene siendo la comunicación familiar otra vez el ver a mami papi trabajar otra vez junto al niño y el niño tiene un momento de realizar alguna actividad de aprendizaje junto a su papá y eso ha beneficiado mucho indirectamente a nuestro plan o a nuestro objetivo educativo pero ¿cómo es que el niño tenga el robot en su casa? ¿cuál es la mecánica? la mecánica viene diciendo que nosotros lanzamos la convocatoria cada dos meses cada dos meses se lanza la convocatoria para que se puedan registrar por vía facebook vía whatsapp mandamos felicidad y les prestamos el material a los pequeñines totalmente gratis en cuestión de préstamo de material es gratis ¿verdad? se les proporciona el equipo ya mamá y papá una vez inscribiendo al pequeñín pues tiene esa función y ya se puede llevar el material el papá a la casa ya sea una semana dos semanas dependiendo como se esté trabajando el plan o la convocatoria hay convocatorias que hemos realizado por semana donde es un curso un curso rápido de una semana de lunes a viernes todos los días hay clases dependiendo turno matoteno o turno despertino y el niño tiene el material que se le proporciona la asociación no lo tiene que comprar no lo tiene que rentar es un beneficio que da la asociación y por esta acción el pequeñín realiza sus actividades y pues también indirectamente entra el hermanito la hermanita que ya está allí y pues le llama mucho la atención ya después más adelante nos han dicho los papis las mamis que resulta que que al otro hermanito le gustó pensando que le iba a gustar a fulanito y no resulta que le gustó al otro le gustó a los dos le gustó a toda la familia y por ejemplo en estos casos en que cuando está abierto esa convocatoria y que se inscriben ¿cuánto dura el curso? ¿cuánto dura? dependiendo de lo que le comentaba tenemos de una semana hasta lo que viene siendo los dos meses los meses pues ya viene siendo si nos permite lo que viene siendo el semáforo epistemológico son presencial si no trabajamos virtual ¿y presencial no tienen clases? sí ahorita tenemos lo que viene siendo los sábados en dos horarios de nueve a diez diez y media y de once a doce y media tiene un tiempo determinado porque nos encargamos de desinfectar el espacio los niños también nos ayudan al interno que viene siendo el equipo y trabajamos tenemos tenemos aforo para lo que vienen siendo entre entre cinco a diez a ocho niños y trabajan individual allí trabajan individualmente por lo mismo cuando no están compartiendo lo que es el equipo pero tratamos que las sean en pro a los valores o al trabajo en equipo un ejemplo ponemos lo que viene siendo un carrito un carrito que pega mucho a las carreras tratamos de de verificar muy bien ya acabó la actividad entonces Mario ¿cómo crees o qué crees que necesita el carrito de Luis para que vaya igual al tuyo? ya Mario empezó a dar las opiniones muy bien vamos a modificarla volvemos a checar hasta que los armados vayan al mismo tiempo espacio ok pero vamos a evitar a un corte y los armados en un par de niños claro que sí regresamos no se vaya continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio son las cuatro con veintiocho minutos escuchas XEP 1300 AM Radio Mexicana nuestras noticias 40 mil watts de potencia Radio Mexicana nuestras noticias una estación de Radiorama hoy Chihuahua es aún más grande y para el gobierno de las buenas decisiones la salud es lo más importante por eso recuperamos el programa de cobertura universal de salud para que cada rincón del estado cuente con atención médica moderna y eficaz juntos con un Chihuahua más sano hacemos al estado grande aún más grande juntos si podemos gobierno de Chihuahua ¿Por qué es valioso el protocolo del INE para la atención a víctimas de violencia política contra las mujeres? se mencionan distintas características de las mujeres que pueden sufrir violencia política en razón de género ponen el centro a la víctima y brindarle los primeros auxilios psicológicos el protocolo lo podemos conocer en la página oficial del INE INE.mx el INE lo construimos todas y todos INE ¿Pues qué tiene el niño que está ardiendo en fiebre? no lo sé ayer estaba jugando en el patio y hoy amaneció con ronchitas la ronchitas es una enfermedad severa causada por la picadura de la garrapata aunque no tengas mascotas limpia deshierba descombra y fumiga tu patio para que evites la picadura de la garrapata gobierno municipal refugio de la libertad custodia de la república mira nomás estas calles tantos años y no hay quien haga algo si hay papá pero tenemos que votar por las propuestas del presupuesto participativo si no votas papá no te quejes la transformación la hacemos entre todos consulta todos los proyectos en www.juarez.gov.mx y vota este 10 de julio presupuesto participativo 2022 gobierno municipal refugio de la libertad custodia de la república si no votas papá no te quejes noticias noticias entretenimiento entretenimiento deportes salud cine espectáculos análisis político y deportivo todo en una sola estación todo en una sola estación contenidos para todos los gustos radio mexicana nuestras noticias 1300 AM radio hablada número uno en la frontera radio mexicana nuestras noticias con 40 mil watts de potencia continuamos en solo negocios radio los gustos de robótica educativa y los que se ven no hay que pueden aprender hasta 150 modelos distintos miren aquí aquí con lo que viene siendo este el labio primero podemos ver a la derecha lo que viene siendo uno el nivel guaro este nivel guaro está muy muy padre porque es para nivel preescolar pero vienen sus tornillos sus tuercas su desarmador sus placas sus vientos todo muy muy grande y todo es de plástico están divididos en cuatro subniveles el primero se conoce como máquinas simples ¿qué es esto? que el pequeño de preescolar va a identificar primeramente que es una llanta que es un desarmador que es una placa que es un sensor porque como en todo hay niñas que ya conocen ya identifican y hay otras niñas que no empezamos a trabajar lo que viene siendo la motricidad fina de la muñeca esto fíjense licenciada que por cuestión de la pandemia los pequeños de preescolar no han podido tener sus ejercicios constantes de lo que viene siendo el APIS hacer las planas y todas estas funciones por lo que viene siendo la pandemia se ha perdido las actividades tal cual por varios factores pero esto le ayuda mucho al pequeñín a ejercitar sus muñecas ¿en qué viene siendo? pues simplemente en estar acomodando las piezas y con el desarmador estar girando estar girando así que en primer nivel identificamos todo lo que viene siendo máquinas simples claro que hacemos armados y los armados se mueven traen sus motorcitos traen sus lucecitas pero no le explicamos al pequeñín así por detalle es que se llama el motor y el motor es un motor distinto no, no, no simplemente le decimos este es un motor mira se mueve para adelante ah, órale que padre mira el foquito se prende y se apaga nuestro objetivo en el primer subnivel es que identifique las piezas haga su ejercicio de muñeca y pueda construir a un tiempo adecuado en el segundo subnivel tiene como título como su palabra lo dice ya empezamos a ver sensores igual estos sensores todo esto viene en tamaño muy grande los sensores no se programan nada más se ponen a un CPU viene siendo una tablita muy grande la vamos conectando la conectamos y le vamos explicando el pequeñín en base o a equidad con el cuerpo humano le decimos mira te acuerdas mis motores si los motores son como las piernas este sensor es como los ojos la bocina es como tu boca este sensor es como tu oído apilamos los cinco sentidos con los sensores y hacemos una comparativa y mira cinco sentidos sensores misma palabrita tratamos de buscar de tal a tal manera que el pequeñín pueda identificar esa estos son los modelos que aparecen aquí a la a la a la derecha si y esta está muy llamativo muy padre porque el pequeñín construye armados casi de 30 a 40 centímetros y la el objetivo es que los concluya en una sesión en una sesión cosa que al principio hacemos armados sencillos para no perdón pero tengo fallas pero la escucha nos está mostrando el licenciado unos modelos de robot son colores muy muy amativos muy alegres que se aprecian pues sí figuras verdad con las piezas el niño va armando figuras que se van a mover y que se pueden programar claro y ahorita ya que estamos al aire en la radio un comercial rápidamente centro de estudios en nuestro 4.0 hasta la fecha hasta ahorita es la única sesión que tiene material exclusivo para los de preescolar hay otras instituciones enfocadas a robótica pero no tienen su desglose por las edades el ASE sí tiene su desglose tiene este material guaro que es exclusivamente para los de preescolar y nos ayuda mucho les comentaba ahorita que tiene sus 4.0 niveles que el primero es máquina simple es estar identificando acomodando trabajando la muñeca armador todo con plástico el segundo es de robótica vemos los productos electrónicos y los los vemos en equidad con los 5 sentidos se llama un tema máquina de hombre así la función el tercero es lo que viene siendo programación y ustedes dirán bueno ahí es donde ya empieza la tablet y toda esta función no al pequeño se le da si es una tablet pero no digital es un cuadrito donde pones otros cuadritos los vas acomodando como si fuera un ferrocarril lo conectas al armado descarga la programación y el armado se va moviendo esa es una tecnología muy sencilla pero muy asombrosa porque quien de nosotros ha programado o anteriormente le tocó aprender la programación en un computador simplemente en la escuela a escribir la programación y ahora los pequeñines de 4 5 años pueden agarrar el chip en sus manitas pueden agarrar el relay un input un motor un DC motor la programación y acomodarla es algo muy asombroso y muy complicado a la vez entender como la tecnología es muy veloz es muy rápido o sea a ellos ya les tocó algo así que para ellos es algo simple y normal pero para nosotros nos asombra mucho personas que nos están escuchando aquí el profesor Fernando está mostrando una especie de tablero con cubos y por lo que nos explica yo lo que quiero pues informarme es cada cubo tiene una instrucción entonces cada cubo tiene una instrucción y el niño va a acomodar los cubos con esas instrucciones para que el robot realice una acción sí básicamente es una acción les hacía un ejemplo como un ferrocarril que nosotros de pequeñines pues nos explicaban que el primero debe ser una marcha debe ser el principal que mueva todos los vagones ya del segundo al penúltimo vienen siendo los huequitos donde puedes poner diferentes cosas en este caso lo mismo el primero va a ser que se activen los motores el segundo puede que prenda más poquitos que le presionan su nido y demás y ya por último el cuarto nivel en cuestión de guaro de preescolar ahora sí le proporcionamos una tablet tal cual claro pero puede llevar el pequeño una tablet de su gusto y el pequeño como ya tiene noción ya sabe que el primero va el motor va esto ya con el programa le va pintando y va acomodando la programación eso se llama una programación de escalera a lo que voy que a la sección civil centro de estudios de nuestro 4.0 puede decir la palabra garantiza y sí pero si cumple con el objetivo de que el pequeño de preescolar si cursa los cuatro subniveles que estamos hablando que cada nivel dura entre dos a tres meses lo que viene siendo un año el pequeño que puede programar algo y no estamos hablando de que hay que va a ser un programa Roblox y que ahí le mueva que programen una estructura adecuada en preescolar es algo muy sorprendente y le digo la oferta está ahí con esta asociación que tiene este material exclusivo porque después que sigue si fuera en otro instituto trabajarías con ese mismo material creo que el resto de tu tiempo se van agregando pero la asociación no dice ok ya acabas ese nivel preescolar ahora te va a tocar este material que cambiamos a nueve bloques que vienen siendo tipo tipo bloques mucha gente lo conoce con otra palabra pero es una marca registrada pero son bloques son bloques tal cual como ladrillitos lo que viene siendo la función y llevamos construyendo carditos perritos gatitos elefantes porque nos enfocamos al mundo mágico de los pequeños y coñerinos el mundo animado y aquí vuelve otra la misma porque nos dirán los padres de su familia entonces mi niña tiene siete años quiere decir que la asa ya va atrasado ya no puede estudiar no 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 simplemente que puede agarrar este nivel que se conoce como robo clips y va a empezar de cero no hay problema ¿cuál de las registros que están viendo en redes sociales? es el de la izquierda es el gatito ok ahí nos estamos dando el profesor aquí aquí es donde muchos padres dicen entonces si mi niño ya estudió Guaro va a volver a repetir estos temas no porque en Guaro les explicamos lo que era la teoría básica súper básica porque lo que queríamos era que trabajara su movimiento motriz identificara y pudiera conocer un hombre y máquina ya lo que viene siendo Roque es para primero y bajo que es primero segundo y tercero ya ellos ya identifican saben leer saben escribir así que la teoría es nivel principiante nos enfocamos a que conozcan qué es robótica si Roboet tiene muy bien claro que tienes que saber de dónde vienes para robar así que nos enfocamos a la historia vemos lo que vienen siendo las leyes de la robótica el círculo dorado las estructuras todo esto que a nosotros ya nos tocó verlo en las películas así como el hombre bicicletenario yo robot Wally pero a los pequeñines de hoy no les ha tocado una caricatura o creo que ya estoy salto de moda pero no he visto una caricatura que tenga estas tres raras así que nosotros en este nivel nos enfocamos son tres añitos no viene siendo otra vez un año pero está ese margen a los de primero segundo y tercero si me permite un momento un corte y regresamos a un par de minutos regresamos no se vaya continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio son las cuatro con cuarenta y cinco minutos Radio Mexicana nuestras noticias nuestras noticias uniendo fronteras en esta temporada de calor cuida de ti y tu familia evita exponerte por mucho tiempo al sol protégete con ropa ligera de color claro usa manga larga gorra o sombrilla mantente hidratado refrigera alimentos de fácil descomposición no esperes dentro del vehículo estacionado y jamás dejes a niños o mascotas dentro evita golpes de calor mantén especial cuidado en niñas niños y adolescentes adultos mayores mujeres embarazadas y personas con alguna enfermedad crónica en caso de emergencia llama al novecientos once gobierno del estado en el béisbol los indios de juárez están en radio mexicana nuestras noticias en el mil trescientos AM hola te saluda Kevin García fielder de indios de juárez te invito para que sigas toda la temporada de indios de juárez a través de radio mexicana nuestras noticias en el mil trescientos AM y va por juárez sigue todos los juegos de los indios de juárez en la temporada dos mil veintidós en radio mexicana nuestras noticias en el mil trescientos AM radio mexicana nuestras noticias establezca contacto a seis trece once trece continuamos en solo negocios radio pues si las mamás muchas veces se les proporciona un rato al niño que tenía un celular o con una en una sala para para entretenerlo ya regresamos aquí al aire y pues estamos comentando con el profesor mira la robótica pues la pueden iniciar los niños desde los cuatro años y claro y ahorita les está les estábamos comentando lo que tiene la AC rápidamente tenemos guaro que es para tu escolar que es de primaria bajo primero y tercero pero todavía nos quedan bastantes los materiales todavía sigue lo que es JR1 que ya ha inicido un material de placas todavía estamos con lo con lo de plástico pero ya son placas tiene su desarmador sus tornillos sus tuercas que es así son de metal pero todo lo demás es de plástico los materiales tienen su estructura de plástico los sensores ya se ven los cablecitos cablecitos como en las películas el negro el rojo y el blanco y ya en este nivel nos enfocamos a lo que vienen siendo ya las matemáticas ya se supone que el pequeñín ha estado mínimo en nivel o puede que no haya estado ninguno pero nos vamos enfocando en el conocimiento y la aplicación de las matemáticas en cómo identificar las piezas más rápidas en cómo estructurar algunos de electricidad o electron lo vemos para que entiendan cómo funcionan estos armados en la vida cotidiana hacemos un helicóptero hacemos lo que son actividades tipo dron pero les explicamos hacemos estos ejercicios para que entiendan cómo cómo funciona un dron o un dron militar o un dron de comercio y puedan ellos ver ver y lo que viene siendo ahora sí detallar el asombro tecnológico no es de que ay mira el color gris y tiene muchas cámaras y le puedes usar en tu celular no 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 sino de que mira toda la estructura que tiene o sea la programación los diseños ah ok así que a eso nos enfocamos con JR1 que viene siendo para cuarto quinto y sexto ya en secundaria tenemos misma palabra JR2 y 3 ahí nos enfocamos con el mismo material pero la tablilla ya se puede programar ya la vemos conectada a una computadora y les vamos explicando a los pequeñines cómo programar por medio de bloques ¿sí? ¿de qué edad? eso viene siendo para secundaria viene siendo así tal cual la edad ¿sí? pero si estábamos hablando que el pequeñín de primaria al primer año se metió a robótica para tercero ya va a estar en este nivel y no hay problema la asociación civil ha tenido y ha demostrado y se han han sorprendido cuestiones como algunos profesores que pequeñines tan chiquitos que siempre estuvieron al margen de las clases en tercero cuarto de primaria trabajando con material de preparatoria es como el inglés o sea si están sus niveles es el pequeñín con ayuda del papá de la mamá porque son pilares en esta cuestión los apoyan pues el niño a corta edad puede concluir lo que vienen siendo los niveles básicos de robótica va dominando ¿no? va dominando la materia ¿no? la materia y ya ya lo que viene siendo preparatoria es un nivel conocido como robomaster ya ya ahora es de metal sus placas de metal su programación nos enfocamos todavía a lo que viene siendo los bloquecitos pero la idea es meter escrita o sea se hace más más arduino y con la intención de que el joven o la jovencita no se enfoque en el armado si es muy padre y todo hicimos un tanque de guerra hicimos un helicóptero todo esto va enfocado a armados así llamativos hay que en esta ocasión pues sí hay que saber pero que no se pierda la sensación de la programación ahí sí tratamos de que sí está un paro armado pero oye la programación que si da vuelta a la izquierda ¿por qué no prende el poquito de la direccional? acá ¿y cómo se hace eso? vamos a verlo que oye se detuvo el carro ¿no has visto el carro de tu papá o de tu mamá o cuando van en la calle que se prenden los poquitos sí profe pues vamos a hacer eso y ya nos podemos quedar con un armado casi casi cinco o seis clases en pura programación y volvemos a otra como dijo usted no hay que ser consumista del material sino conocer cómo está hecho cómo está hecho cómo programarlo y cómo encontrarle una mejora esa es una de las frases de la metodología roboet en ese nivel encontrar mejoras aplicación y en las aplicaciones claro porque roboet también va a los concursos a los sí a los concursos tal cual pero los concursos de la marca roboet son hechos con esa intención de que hay un problema vas a resolver no es qué tan rápido lo resuelves qué tan con menos material con más material sino la estructura de cómo lo programaste la metodología y cómo llegaste a esa respuesta profesor si nos puede pues indicar ¿verdad? para las personas que nos escuchan ¿en dónde pueden localizarlo? sí claro como comentamos al principio soy parte de la plantilla del centro de estudios 4.0 asociación civil y estamos en plazas avenida tecnológico y morelia y nos pueden encontrar ya sea por el teléfono de la oficina es 656 620 4351 o nos pueden mandar un whatsapp un mensajito por la aplicación al número 656 199 8534 también nos pueden seguir en nuestras redes sociales que viene siendo facebook arroba 4.0 CEI centro educativo industria o también por linker que viene siendo arroba centro de estudios industria próximamente ya tendremos nuestra página web y como les digo nos pueden encontrar los sábados desde las 9 hasta las a las 12 12 y media con nuestras clases de robótica una clase muestra con previa cita nuestra dirección es avenida tecnológica 54 76 local 2 ahí nos pueden encontrar los flyers y por el respecto celular 656 620 43 51 bueno entonces para todas las personas que se interesen en proporcionar esta oportunidad a los niños porque con este tipo de cursos pues les vamos ofreciendo a nuestros niños y jóvenes es un panorama más amplio de lo que la tecnología es porque si me permite estaba viendo aquí en la página de solo negocios está la transmisión y estaba viendo que tienen comentarios no sé si me permita a qué edad se recomienda que el niño empiece a trabajar con estos programas pues básicamente desde los cuatro añitos tal cual y Brenda Sofía que es lo más difícil de impartir esta materia a los alumnos el tiempo el tiempo Sofía simplemente porque tendrás una hora tendrás dos horas y al pequeño siempre se le va a hacer muy corto muy poquito eso es lo más lo más difícil la asociación civil también da capacitaciones para los instructores de colegios a los alumnos la asociación también yo ya siento que esto era en cuestión de porque no simplemente le dice a las universidades sea cual sea el color el nombre de nada más mandar un correo la asociación y su directora van a puerta e insisten insisten porque esto es el futuro esto es el futuro la cuestión educativa la mercadotecnia la medicina simplemente recordar estos dos años estos dos años como hemos vivido y ahora que regrese que regresemos a las escuelas al trabajo es allí donde se va a ver quién quién adoptó quién adoptó esta función de trabajar de trabajar y de estudiar con la tecnología y quién simplemente lo va a dejar tengo también aquí en los reportes de verdad que el centro de estudios industria 4.0 ha estado becando a niños del sistema USAER hay muchas veces con la instrucción de los niños que nos hacen favor de seguir en el curso pues la asociación tiene la posibilidad de educar a niños que estén dentro del sistema USAER entonces esta pues es una una función muy loable de la asociación y pues también cuando tiene las convocatorias verdad cuando se tiene el patrocinio de instituciones o de fundaciones también hay que puede ofrecer estos 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 para que se 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 si el igual apoyar no tenemos actividades secundarias anteriormente teníamos la de recolección de libros son actividades secundarias que nosotros hacemos o que la asociación realiza para estar cubriendo los gastos correspondientes porque se fijaron la asociación presta un material un material que si me lo permite pues estaba la dos dólares y tener desde lo que son los doscientos hasta cuatrocientos dólares un equipo y ese equipo como les dije al principio se les presta y no hay ningún costo en cuestión de la de la renta de material y claro porque se van perdiendo piezas se van descomponiendo y ahí está el grupo de la AC reparándolo todo por el resultado que sabemos de que el lunes va a venir un pequeñino una pequeñina lista como este primero a recoger ese material bueno pues nos vamos a despedir me doy las gracias licenciado Fernando Lira por habernos acompañado y explicar un poco más de la robótica educativa y como los niños de Ciudad Juárez pues pueden aprovechar este tipo de curso nos vemos el próximo jueves con otro invitado hablando también de tecnología digitalización y demás y muchas gracias muchas gracias nos vemos nos vemos el próximo jueves agradecemos su atención nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 pm a través de radio mexicana 1300 am contáctenos correo electrónico correo arroba solonegocios.mx página de internet www.solonegocios.mx facebook www.facebook.com diagonal solonegocios.mx twitter arroba solonegocios y recuerde no es nada personal son solonegocios